Los números ordinales femeninos del 1 al 20 La primera, ella es la primera en la fila La segunda, ella es la segunda en la fila La tercera, ella es la tercera en la fila La cuarta, ella es la cuarta en la fila La quinta, ella es la quinta en la fila La sexta, ella es la sexta en la fila La séptima, ella es la séptima en la fila La octava, ella es la octava en la fila La novena, ella es la novena en la fila La décima, ella es la décima en la fila La décimo primera, ella es la décimo primera en la fila La décimo segunda, ella es la décimo segunda en la fila La décimo tercera, ella es la décimo tercera en la fila La décimo cuarta, ella es la décimo cuarta en la fila La décimo quinta, ella es la décimo quinta en la fila La décimo sexta, ella es la décimo sexta en la fila La décimo séptima, ella es la décimo séptima en la fila La décimo octava, ella es la décimo octava en la fila La décimo novena, ella es la décimo novena en la fila La vigésima, ella es la vigésima en la fila Los números ordinales femeninos del 1 al 20